de un ponente tan bueno. Básicamente, el objetivo de esta tarde, os voy a tratar de perseguir tres objetivos. El primero es que entendáis lo que os cuento, porque aunque a veces hablo un poco rápido o en palabras muy técnicas, voy a intentar traducirlo a un idioma comprensible. Luego, algunas métricas que sean sexys, que sean atractivas, es decir, que hagan wow. Y luego, sobre todo, que veáis, no WeTrack, sino la tecnología o las soluciones que proveedores estamos desarrollando en España, en Europa, en el resto del mundo, para que de verdad las empresas os subáis en este tsunami de la cuarta revolución industrial. Creemos ser levemente expertos en la value chain y en la supply chain, es decir, en las cadenas de valor y en las cadenas de suministro. Y por eso tenemos mucha suerte y estamos muy agradecidos de contar un poco cómo ayudamos a los grandes elefantes, a las grandes corporaciones, ya las medianas y pequeñas, a subirse a este tsunami. Alguna métrica muy rápida. WeTrack, que es una empresa relativamente joven, nos definimos como Scale-Up, una empresa de alto crecimiento, un palo de hockey, que en muy poquito tiempo estamos ayudando a más de 50 corporaciones en 15 países, trackeando más de 50 millones de activos críticos al día y creciendo. Y todo esto con menos de 50 empleados. ¿Por qué nos aman los clientes? A un cliente ahorramos 20 millones de dólares en seis meses, a otro 250 FTEs o trabajadores en procesos no productivos, a otro un millón en un mes, es decir, por ahorros. Ahorros a veces son en la cadena de suministro o a veces son ganancias en su cadena de valor para con sus clientes. Aquí hay algunos logos de nuestros clientes locales o nacionales, pero sí que damos servicio al entorno de automoción, como es Ford, Volkswagen, el entorno Coca-Cola, sobre todo en Latinoamérica, FEMSA, en Volkswagen, en grandes empresas, pero también en pequeñas. No penséis que la tecnología es cosa ni de grandes corporaciones, ni de ricos. La tecnología actual, además de ser madura, es rentable, por no decir barata. Si dices barato, parece que seas cutre y no es así. La tecnología hoy en día es súper rentable. Algún dato de empresas levemente serias, como son las Big Four, KPMG en este caso, ya atisbaban que evidentemente las cadenas de valor y las cadenas de suministro evidentemente están hiperconectadas desde la fábrica o el grower, la cadena de distribución hasta el propio retail y el aftermarket. Es decir, son cadenas circulares. Ya los gurús de GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple recordaban que la economía circular es una realidad. Al final, esto no lo dice las Big Four, lo dice todo el mundo, más del 40% de las empresas necesitan tener visibilidad, trazabilidad y control de lo que sucede en sus plantas, en sus cadenas de suministro en las carreteras y no lo saben. Y además, es un dato que realmente estimamos que es muy bajo, la realidad es mucho más grave, se queman más de 15 millones y es bastante más al año derivado de no tener visibilidad del dato. Otro estudio de otra pequeña corporación americana, Microsoft, dice que en dos años el 40% de las empresas sí o sí vais a utilizar el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Machine Learning y todas las subtecnologías que algunas ya están y otras acabarán apareciendo cada seis meses, un año o año y medio. ¿Para qué? ¿Para automatizar procesos o lo que es más divertido a los que nos gustan las mejoras de procesos? Para eliminar procesos. Porque la mejor mejora de procesos es la eliminación de los procesos que no aportan valor a quién? Al cliente, al usuario final. ¿Vale? No vengo a vender nuestro libro, básicamente os cuento levemente que hacemos. WeTrack ayuda como partner tecnológico de la industria 4.0 a que la transformación digital sea real, sea ágil, sea rápida. ¿En qué? En Track & Trace. Localizamos y medimos cualquier cosa en cualquier parte. Y eso lo hacemos con el uso de tecnología. Para nosotros los sensores, los cacharros, lo que pesa, el hierro, que en breve valdrá muy poquito porque lo que aporta valor está en otro lado, le llamamos IoT, el Internet de las Cosas. El teléfono móvil o el Internet le ha dado al ciudadano lo que el IoT le está dando al palet, a la vaca, a la silla, al disfibrilador, a la herramienta, al coche, a los activos críticos que no tienen vida. Es decir, los datos hoy en día tienen la capacidad exclusiva y no está nada mal de crear datos que antes eran complicados de extraer. Sí que recomendamos que muchas veces la gente ha descartado tecnologías porque no porque haya elegido mal a la tecnología sino porque a lo mejor su compañero de viaje, su partner tecnológico, no estaba preparado o capacitado para coger la tecnología o la composición tecnológica adecuada. Os puedo garantizar y pongo la mano en el fuego que hoy en día los enfoques más atractivos son multitecnológicos, activos y pasivos que miden y localizan. Es decir, no os caséis con la monotecnología porque en seis meses quedará obsoleta. Empezamos con Zigbee y ahora ya hablamos con todos los espectros de conectividad sí o sí. Narroba, 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 todos los idiomas. El hardware se llama IoT en nuestro mundo. La hiperconectividad, la gente llama 5G a lo que nosotros llamamos la hiperconectividad por LoRa, por Wi-Fi, por Bele o Bluetooth, Low Energy o Beacon. Es decir, idiomas de telcos, de gente que sabe cómo viajan las ondas y que no os cuenten tampoco mucho mi longa. Después del 5G ¿qué llegará? El 6, luego el 7, luego el 8. Hay una guerra en el mundo de los campos electromagnéticos de cómo viajan las ondas y no hay una claridad. El único consenso mundial es que las ondas que viajan inalámbricamente cada vez son más eficientes, más robustas y cuesta menos ese viaje. Por eso, el GPRS, el Narroba, el IoT, el LTM y los que están por venir, algunos son early adopters, ya están preparados y otros no. Recomendación, preguntad, que es gratuito. Pero donde aporta el valor, no Wittrack, sino cualquier otra empresa del ámbito del software o de las plataformas, es donde lo que nosotros llamamos el AI, Artificial Intelligence o ML, Machine Learning. Cuando a un cliente le hemos ahorrado 20 millones de dólares o a otro un millón de euros, no es porque el dato sea mágico, sino porque cuando tú clasterizas el dato, lo estrujas, lo aprietas, lo transformas en una palabra que ahora está de moda que se llama Insights, ayudas a que ocurra la magia. A que bajes stocks, a que bajes movimientos, a que realmente ayudes a tu cliente a resolver un problema. Recomendación, hay magníficas tecnologías en el mundo, ya existentes, ya testeadas, para que juguéis, para que probéis con ellas. Nosotros solo nos atrevemos con los sensores, la conectividad y el software, que no es poco. ejemplos concretos que entiendo que a muchos de los que seáis industriales a lo mejor os pueden interesar. Estos son casos de uso donde hemos borrado los logos, pero son de los clientes que habéis visto antes. Son casos reales que están funcionando en muchos países con millones de activos críticos al día. Uno relativamente divertido y sencillo que es en indoor, que es cuando tú quieres trackear la materia prima o tu work in progress conjuntamente con las herramientas que utilizas, lo que nosotros llamamos tracking de tooling. Al final un activo, un destornillador, un equipo de soldadura, un robot, una carretilla, un ser humano son activos, a veces vivos o a veces financieros. Pero esos activos pueden estar localizados y telegestionados para evitar muertes, que una carretilla atropelle a un carretillero o para evitar sobrestocks o roturas de niveles de servicio. En este caso concreto, estos pequeños clientes con los que estamos trabajando tenían serios problemas, primero, de no tener trazabilidad real. Si tú estás trabajando un tomate, un kiwi o un producto farmacéutico, os puedo garantizar que la trazabilidad necesaria al sector de la alimentación o automoción o otros es fundamental. Ahora ya pueden resolver automáticamente esta problemática. Y cuando además te dicen oye, llegan las vacas flacas, tenemos que bajar un 10, 20 o un 50%, el apalancamiento financiero en nuestros stocks porque no tenemos más dinero. Y eso ocurre no solo en la automoción, en la alimentación, en todos los sectores, porque todos los que estamos aquí sentados somos exigentes. Queremos un producto de máxima calidad con el mejor servicio y al menor precio. Eso siempre. Entonces, nosotros llevamos al mundo digital una metodología consultiva que era el Inventory Quality Ratio para maximizar el valor del inventario pero bajar su valor. ¿Para qué? Para que un financiero no tenga que tener millones de euros apalancados en un almacén propio o en 200 plantas en 15 continentes, en 15 países, perdón. Y luego, al software, al final, pintar software no es difícil. La clave es adaptarte al cliente o sobre todo, integrarte con la tecnología que ya tiene. En el mundo de la economía circular y colaborativa, no pretendamos comernos el elefante de un único bocado. La recomendación de los tecnológicos que nos gusta colaborar es coexistir con otras tecnologías ya existentes, ya sean de grandes players o de players más pequeños. La carretilla 4.0, esta es una de las que más me gusta porque ¿quién no ha visto una carretilla en una supply chain? Hoy en día, la carretilla, tú te puedes comprar una GV, un robot colaborativo, pero hay muchísimos millones de carretillas ya en los almacenes, en las fábricas, en todos los sitios. Se le pueden dar superpoderes. Si alguien ha visto X-Men, la película donde sale gente con muchos superpoderes, esos superpoderes se pueden llevar a un activo tan cutre como una carretilla. ¿Por qué? Porque le puedes dar el superpoder de la visión, que todo lo que coge lo ve y lo geolocaliza. Puedes geolocalizar a la carretilla en indoor y en outdoor sin gastarte dinero. Puedes entender cuál es la telemetría de la carretilla para el OE logístico, es decir, la productividad, disponibilidad y merma. Puedes hacer que una carretilla no mate a carretilleros que he dicho antes. Eso hay países mucho más concienciados con la seguridad y el compliance y le gusta que no haya accidentes en sus fábricas. Puedes hacer tantas cosas simplemente metiéndoles sensores económicos o eficientes, protocolos de conectividad o utilizando la conectividad existente y un par de reglas de negocio lógicas para que ese recurso que tú o tus proveedores están utilizando o para utilizar menos carretillas o con el mismo número hacer muchísima más productividad. ¿Qué a quién no le gusta en el mundo de la supply chain ser más productivo? Básicamente, ¿qué se puede hacer en la industria? Se pueden bajar stocks, sí o sí. Se pueden bajar operaciones tanto productivas como logísticas, mejorar los niveles de servicio, reducir los tiempos de ciclo, reducir, por desgracia o por suerte, todo el mundo sabe lo que es la merma controlada, pero la misma la merma descontrolada es cuando el amigo de lo ajeno, el que roba palets, destornilladores o otras piezas se los lleva a su casa. Todo esto ya se puede controlar, ya no hay excusas para que la merma descontrolada o mercado gris que llaman sea una realidad de vuestras fábricas, almacenes o cadenas de suministro. Gestión de inventarios, por desgracia o por suerte esto es como cuando alguien no utilizaba el teléfono móvil y ahora le dices ¿cuáles son los ahorros en tu vida por llevar un teléfono móvil? Y yo qué sé, ya no doy tantos pasos, ya no viajo tanto, ya la interconectividad me ha dado muchísimos ahorros. Pues eso es exactamente igual pero para las cosas, para los activos. También es habitual que este tipo de tecnologías y así lo estamos haciendo en nuestros clientes utilicen el concepto que es un poquito más avanzado que el mantenimiento correctivo que es el mantenimiento preventivo y predictivo. Es decir, Murfi ataca todos los días. Pues vamos a poner barreras a Murfi, conocemos todos la ley de Murfi, todo lo malo que tiene que pasar pasa y en la industria suele pasar antes y pega dos veces. No es nada difícil sensorizar una máquina y evitar que un conveyor del cual le pueden depender 7.000 trabajadores a tiempo real por turno o muchísimas personas, proveedores o clientes, si se te para una soldadora, una mezcladora de acero o un horno de una acería y aquí hay muchos, tenemos varios clientes de acerías muy grandes en el País Vasco, para evitar que suceda el mantenimiento correctivo, irnos a un predictivo o a un preventivo para mejorar OPEX y CAPEX que suele tener la empresa como un principal dolor en la partida de mantenimientos. ¿Y esto cómo se hace? Si la máquina ya tiene sensores, no hay que ponerle más sensores, coges el dato, lo teletransportas y lo tratas y ya está. Pero hay veces que son máquinas del pleistoceno digital de la época de la 3.0, no de la 4 y ese dato hay que crearlo. Si existe, se coge, si no existe, se crea. Crear temperaturas, consumos, conteos, vibraciones, golpes, no vale dinero. Ya no hay excusas para que Murphy no te ataque tanto en tu día a día en tus empresas, en tus operaciones. Y evidentemente que ya dónde va la segunda derivada. Ya no solo es medir, sino controlar, abrir o cerrar relés. ¿Para qué? Para que un carretillero no pase si ha cogido el rack o el palet que no toca. O para que si no se ha hecho una operación de quality assurance, la barrera no se te levanta y tú evitas una reclamación de un cliente porque has detectado a Murphy antes de que suceda. Conclusión, localizar, medir, actuar sobre cosas ya es fácil. En la revolución 3.0 no era tan fácil porque la sensórica, la conectividad y el software no estaba preparado. Hoy en día sí está preparado y los proveedores tecnológicos que estamos en el mundo estamos encantados de demostraroslo. Hay muchos beneficios como hemos comentado antes para poder ayudar a que el mantenimiento empiece a ser atractivo. En el mundo futuro el mantenimiento será automático y lo harán las máquinas y los robots. No habrá un aporte de valor del ser humano. Cuando Harry Ford creó la producción en serie los fabricantes o criadores de cabellos tuvieron un problema. La robótica, la sensórica, la inteligencia artificial, las tecnologías 4.0 no van a crear desempleo. Lo que van a crear nuevos puestos de trabajo donde el ser humano ponga un poquito más de esfuerzo en su mente, en su poder que realmente tiene. Este es uno de los casos que más me gusta que es cómo puedes no solo gestionar la flota como se hacía antiguamente poniendo un triste GPS en el equipo tractor o en el remolque sino interconectando a tiempo real tractora, remolque, conductor, contenedor de plástico, loneta o de metal viaje por carretera, por avión o por barco con el palet e incluso controlando si te roban o no las ruedas o el combustible y si alguien tiene experiencia en el sector del transporte me imagino que entenderá los casos que estamos hablando. Hoy en día es muy sencillo y muy económico trackear cualquier elemento fijo o móvil de tu flota y una flota puede ser una flota rodada o un tren trabajamos con Renfe y Adif trabajamos con Aerospace, Airbus u otras compañías trabajamos en el naval hoy en día el uso del móvil o el uso del IoT sirve para muchas aplicaciones y básicamente esto os va a ayudar a que no solo a reducir costes operativos de la PIG sino también a mejorar niveles de servicio que es lo que el cliente quiere la gente está dispuesta a veces a pagar un poquito más si le reduces el tiempo de servicio nos tenemos que adaptar y no son las factorías del futuro la cadena de suministro del futuro tiene que ser rápida tiene que ser segura tiene que estar conectada tiene que ser inteligente y tiene que ser rentable porque como no sea rentable no podréis bajar precios no voy a en nuestro vídeo no somos muy marketinianos porque los ingenieros industriales somos levemente estructurados pero no de diseño aquí básicamente esto son varias pantallas de dashboards nuestros donde un cliente puede telegestionar toda su value chain en este caso este cliente es en todo el globo terráqueo tiene 2.000 puntos de venta 20 millones de palets moviéndose a tiempo real y 1.500 flota a tiempo real y todo eso se telegestiona no solo para saber dónde están las cosas que eso no aporta valor aporta valor rechazar un pedido si has enfriado o calentado la piña más de lo que toca aporta valor saber si te están robando palets aporta valor dar órdenes automáticas de aumentar o disminuir la calidad porque estás incumpliendo la trazabilidad térmica de tu producto pintar dashboards o embeberlos en ClickView en Microsoft en Watson IoT de IBM en SAP es muy fácil o en cualquier sistema MES lo complicado muchas veces es extraer y tratar el dato para luego pintarlo como quieras aquí al final estáis viendo cómo la empresa la industria ya puede localizar y medir palets carretillas camiones y personas en indoor y en outdoor y sin necesidad de tirar millones de euros a la basura en infraestructuras o instalaciones caras básicamente y como conclusión me quedan dos minutillos son el dato no os va a hacer más inteligentes el insight el aporte de valor sí WeTrack lo que estamos intentando es ayudar al mundo a la supply chain y a la value chain a ser un poquito más eficiente creando insights creando reglas inteligentes para el ser humano y por eso básicamente por concluir los tres mensajes que me gustaría que sí o sí os quedéis uno ya es una realidad que podáis conectar todos vuestros activos críticos incluso trabajadores subcontratas no para control para seguridad y la tecnología está preparada con enfoque multitecnológico pensad siempre en decisiones inteligentes o avanzadas suelen ser rápidas y rentables pero también lo más automatizadas posibles y para eso el oro del futuro ya no es el oro ya no es el petróleo ya no es la energía y el agua es el dato convertido en información de valor se llama insight y luego por desgracia o por suerte es una realidad que hemos visto en estos últimos años ya el pez grande no se come al pez pequeño el pez rápido se come al pez lento ¿cuál es la conclusión? que nuestra recomendación es probar la tecnología subiros al mundo de la industria 4.0 las scale-ups o empresas valencianas del país vasco nosotros ya estamos abriendo delegación aquí porque tenemos muy buenos clientes en esta región ya estamos encantados de hacer demos de hacer pruebas de concepto de hacer pilotos o hacer rollouts de que probéis de verdad y os creáis con hechos y con palabras que estas tecnologías son súper súper atractivas para que al final y conclusión la cadena de suministro o de valor del futuro sea de verdad inteligente muchísimas gracias gracias aplausos a la cadena de suministro a la cadena de suministro